...pocionando todo el día así con chaqueta... ¡Es nuestro apoderado! Este es mi pijama. ¡Está vestido de Osto Cominola! ¡No! ¡Don y Valle! ¿Cómo va a estar el tiempo? Una jornada diferente ayer, ayer con calorcito, agradable, 18.3, hoy día abundantes nubes prácticamente todo el día. Recién en la noche las nubes quebran, recién en la noche, o sea va a ser muy tarde. La máxima 16 grados, solamente 16 grados la mínima ya se produjo, fue después de las 7 de la mañana, 5.8 y esperamos que sea una jornada fresca, para que estamos con cuentos. Creo que este atuendo les viene muy bien porque hoy día está fría. Nos vamos a quedar a 100 segundos. Así que ese es el panorama para hoy día. ¿Quieren ver cómo se va a comportar la marcha de día? ¡Sí! Gracias, señor Lorca. A mediodía, 12 grados, a las 15 horas... ¿Está con pijama? 15 grados. Y después de las 15 horas, será la máxima con 16 grados, y a las 19 horas, 13 grados. Se lo logramos prácticamente todo el día, recién en la noche, quebran las nubes. Pero, tenemos sorpresas, tenemos sorpresas para esta semana. A ver. Veamos, señor Lorca, cómo sigue los próximos días. A ver, señor Lorca. Miren, mañana, despejado, 21, 22 horas mínimas, siguen bajas. Se nubla el día viernes, aparece el sol el sábado, pero atención el sábado. La madrugada, la madrugada del día sábado, y parte de la mañana del sábado con chubascos. ¡Oh! Sí, con chubascos. Y ya en la tarde queda parcial. Con churras. Yo le pongo, no le quise poner lluvias, para no, de nuevo, fíjense nada con lluvias. Lluvias, las ateriscos. Para llover, para llover el día sábado, en la mañana, y también en la madrugada. Después ya en la tarde queda soleado, y el día domingo, 1 y 15 horas, el tema soleado. ¡Eso! Hasta ahí nomás llegamos. ¿Te iban? Sí.